El primer café en cooperativa es presentado por UOM, culpables de dar más. Banco Vice, simple para ti. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años, Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensada. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 20 grados la temperatura actual, 30 la máxima que se espera para hoy en la capital. En Arica la máxima será de 22 grados con los cielos nublados. También veamos qué pasa en Concepción, totalmente despejado con 22 grados de máxima. En Copiapó, 24 la máxima. Y en Viña Valparaíso, nublado con una máxima de 17 grados. Ya estamos en este primer café con Jorge Correa Sutil. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, doña. También nos acompaña Clarisa Hardy, colaboradora en la campaña de Alejandro Guillé. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Y estamos también con Isabel Pla, que es integrante del equipo estratégico del comando de Sebastián de Piñera. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo es el primer día de clases de un profesor? El libro Iniciarse en la docencia recoge el testimonio de 11 docentes que empezaron su vida laboral en escuelas vulnerables. El texto de las académicas Andrea Ruffinelli, Tatiana Cisternas y Claudia Córdoba se presentará hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, estamos en plena época de campaña, ¿verdad? Gracias a la segunda vuelta, van y vienen las negociaciones, las propuestas de uno y otro lado, tratando de reunir más adherentes. Está el caso del senador Andrés Aldívar, también bastante polémico, de alguna manera. Comiencen ustedes con lo que quieran. Jorge Correa Sutil, tú me decías, no, hablemos de política. Como demócrata cristiano, me imagino que no está muy... Déjame partir por felicitar a los ganadores, no solo a quienes han pasado a segunda vuelta, sino que se ha conformado un nuevo congreso. Yo creo que hay noticias muy alentadoras para el país en el sentido de que se han incorporado al congreso, o sea, se incorporan a la institucionalidad a aquellos que estaban en posiciones más críticas respecto de ella. Eso significa que el propio sistema es capaz de reintegrar, o integrar y reintegrar. Es el caso patente de Frente Amplio, pero también, creo yo, de Evópolis. Hay allí mucha juventud y, por lo tanto, hay una expectativa para la democracia chilena de ir ganando en credibilidad que yo creo que no estaba. Quiero hacer un homenaje también, aunque sea tardío, a Carolina Goych, por su coraje. A ella, de verdad, me consta, le pidieron asumir primero la presidencia del partido y luego el partido resolvió, por una amplia mayoría, llevar una candidata a primera vuelta. Su proclamación fue por unanimidad, no fue pedida por ella. Y hizo una campaña con mucho esfuerzo y con resultados muy magros, sin duda. Pero yo creo que se jugó de una manera que, por lo menos a mí, me merece una enorme admiración, habiéndola apoyado participando en comités estratégicos y en parte del programa. Entonces, quiero rendirle también a ella un homenaje. Respecto a la segunda vuelta, me parece que está, es obvio, muy abierta. Pero creo que también hay una característica bien atractiva de esta segunda vuelta, que es que, a diferencia de la primera, los candidatos van a tener que aterrizar mucho más sus líneas programáticas. Ayer, la reunión entre Osandón y Piñera, por lo menos en la versión de Osandón, significa que Piñera habría aceptado una serie de cuestiones, entre ellas, avanzar en la gratuidad. Sí. Cosa que no estaba, yo no sé cómo lo va a explicar, pero ahora tiene que explicar Piñera qué significa avanzar en la gratuidad y con letra chica. Alejandro Guillé hace cambios de rostros en su comando, digamos, lo que simbólicamente es muy importante, pero necesita conquistar los votos o algunos votos, por lo menos, del Frente Amplio. Y el Frente Amplio está claramente pidiéndole definiciones muy específicas respecto de AFP, de asambleas constituyentes, de otras cosas para tomar su decisión. Y creo que eso va a llevar a una segunda vuelta con definiciones políticas mucho más claras. Creo que el país lo necesita. Y es de alegrarse de aquello, porque creo que se trata de la primera magistratura del país y de quién va a conducir los destinos. Entonces creo que vamos a tener una segunda vuelta con un debate más sustantivo, más aterrizado, más específico que decir simplemente somos la mejor alternativa. A ver, respecto al acercamiento entre Sebastián Piñera y Manuel José Osandón, por ejemplo, Isabel Plá, ayer se realiza este almuerzo, Sebastián Piñera lo llama, lo invita a almorzar, ¿verdad? Parece que fue una conversación bien calzón quitado, como se dice, ¿no? Pan, pan, vino, vino, al menos así en ese tono lo propuso, lo manifestó Osandón que lo quería y que Sebastián Piñera lo aceptó y le dijo, bueno, acá yo lo voy a apoyar, perfecto, y yo voy a salir a la calle por usted, pero yo quiero esto, esto, esto y esto. Entre ellos, como dice Jorge, la gratuidad universal. Recordemos que Manuel José Osandón quería eso, se respondió, sí, vamos a llegar al menos al término del gobierno con más porcentaje de gratuidad. El tema de la ley de pesca, una nueva ley de pesca que va a tener modificaciones, por lo tanto será una nueva ley, ¿verdad? Entre otros temas, bueno, el metro hasta la Pintana y la elección de gobernadores para el 2020 son algunas de las, entre comillas, condiciones que puso Manuel José Osandón para apoyar a Sebastián Piñera y salir a la calle a hacer campaña. Isabel. Bueno, nosotros iniciamos, Chile Vamos inició el domingo en la noche, un camino en el tramo final y lo hacemos muy responsablemente, muy conscientemente y también con muy buenas noticias. Primero, con un Congreso, con una fuerza parlamentaria, Chile Vamos es hoy la primera fuerza parlamentaria, con un aumento muy significativo de representación en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Y en segundo lugar, con un candidato presidencial que aún cuando obtiene menos de 40%, que entiendo que es un número mágico, que tal vez cambiaba las percepciones, está a 14 puntos, a 18 puntos de distancia del senador Alejandro Guille. Y respecto, y además, en tres días se sumó Felipe Kast, José Antonio Kast, Manuel José Osandón, que son los grandes líderes, los grandes líderes de esa nueva generación que sucede a Sebastián Piñera, son los dos candidatos que compitieron con él en la primaria y es José Antonio Kast, que es un candidato que fue como independiente y que también logró captar una parte importante de la votación. A mí me parece que hemos dado señales muy potentes. Esas señales potentes también requieren esfuerzo, esfuerzo, generosidad. No es fácil desde un día para otro, de una semana para otra, dar señales de hacer cambios como esos, pero yo creo que la noche del domingo se generó una sensación de responsabilidad muy importante. Lo que dijo Manuel José Osandón, yo acabo de leer su entrevista en el Mercurio, me pareció una entrevista muy potente, muy clara, y respecto de la gratuidad, que es tu pregunta, Cecilia, él repite dos o tres veces gratuidad con responsabilidad. Y hace un contraste respecto de gratuidad con responsabilidad a gratuidad sin responsabilidad, que es tal vez lo que está ocurriendo hoy día en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y respecto de... Perdón, la pregunta, ¿qué quiere decir eso, gratuidad con responsabilidad? Gratuidad con responsabilidad quiere decir gratuidad cuando el país tiene los recursos para pagarlo y no a cuenta de la deuda pública. Respecto de la ley de pesca, quiero recordarles que hace unos 10 días, en alguno de las entrevistas o debates en los que participó Sebastián Piñera, Sebastián Piñera reconoció que en la tramitación de la ley de pesca hubo influencia externa, una nefasta influencia externa, y desde ese punto de vista es bastante obvio que está dispuesto, disponible a modificarla o a cambiarla de frontón. Así que me parece que lo que está planteando Osandón en el Mercurio es muy coherente, es muy coherente, si bien es profundizar en algunas cosas muy puntuales, es muy coherente con lo que venía diciendo ya la candidatura de Sebastián Piñera. Me gusta, estamos contentos, creo que estamos recién partiendo, pero como dice John Miller en una columna hoy día en el Mercurio, yo creo que en segunda vuelta las señales que se dan los tres primeros días, después de la elección, son muy potentes y a veces irreversibles. Clarisa. Bueno, me sumo a una alegría distinta tal vez a lo que, no solo en el plano electoral, yo entiendo que nadie puede sacar cuentas alegres de los que estamos sentados en esta mesa, digo, porque acá está faltando un actor protagónico, no hablo solo electoral, sino social y político que no está hoy en este café, está en otros cafés tuyos matinales, Cecilia, que son los representantes del Frente Amplio. Claro, sí. Si uno mira el resultado electoral, el panorama está abierto, se mantiene la incertidumbre, la candidatura de Sebastián Piñera estuvo debajo de las expectativas, yo no digo solo de las encuestas, de lo que ustedes mismos, Isabel, pensaban, la candidatura de Alejandro Guillén está en un piso, es insuficiente solo con ese resultado electoral ganar la presidencia y, yo me imagino que lo habrán repetido todas las mañanas acá, el Frente Amplio se convirtió en la gran sorpresa. Pero a mí lo que me alegra es lo que hay detrás de esto. Durante, desde que asumió este gobierno, desde que se escribió el libro El Otro Modelo, en que se les ha enrostrado el error de diagnóstico a sus autores, y uno ve reflejado lo que ocurrió en la sociedad chilena, dicen, ojo, el diagnóstico era correcto. El punto es si política y electoralmente hay posibilidades de responder a esta sociedad que ha sido bien diagnosticada. Así yo creo que acá, por lo menos, se ha refrendado, del punto de vista de lo que se manifestó en la elección parlamentaria y presidencial, con el 50% que participó, seguimos teniendo un 50% de abstención que debiera inquietarnos. Lo que se refrendó es que esta es una sociedad que culturalmente, valóricamente, está por continuar en la senda de reivindicación de derechos, en donde la problemática de la desigualdad sigue siendo el eje de las preocupaciones. Eso fue puesto en duda a lo largo de la campaña, pero desde antes, desde este gobierno. Y por lo tanto creo que este es, desde el punto de vista del debate sustantivo, lo que debiera estar detrás. Por eso me alegra que finalmente queden dos candidaturas para que sean estas las discusiones que orienten el debate. ¿Cuál es el proyecto de país dada esta sociedad, dada las características, el diagnóstico que tenemos? La mejor respuesta de eso es lo que está pasando en la candidatura de Sebastián Piñera. Están moviendo su discurso desde crecimiento, 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 empleo, a asumir esto que Osandona ha llamado la derecha social, lo cual revela de que se hacen cargo de eso. Y esto refuerza al interior del bloque de la centroizquierda la orientación programática que ya está, es la de Alejandro Guillé, y que sin duda tiene hoy día que conquistar la adhesión política, porque yo creo que socialmente está la demanda. Lo que tenemos que hacer es construirnos como fuerzas políticas electoralmente atractivas. Hay un electorado que fue capaz de sacar el frente amplio, que no es solo un electorado que tiene esta lectura de la sociedad, que también tiene un análisis crítico de cómo se hace política, cómo se generan los liderazgos. Yo creo que ellos apelan a algo que está muy en la sensibilidad ciudadana. Apelan a una ciudadanía que quiere ser más protagónica, quiere tener que ver con las decisiones que se toman en el país. Y por lo tanto son expresivas de movimiento social. Yo creo que tenemos, esta es parte de la reflexión programática, es cuánto más hay de elementos de participación, de democratización, de descentralización, de convocatoria a la propia sociedad a definir el que hacer. Y yo creo que tenemos un gran reto, muy bonito, creo que se ha reflejado en el Congreso, y por cierto decir, que más allá de que yo hubiera esperado un mejor rendimiento con la ley de cuotas, de todos modos tener un parlamento que hoy día tiene a lo menos un 20% de mujeres, también es un cambio no solo generacional, sino también empiezan a aparecer más mujeres en el Congreso. Yo no estoy seguro, Clarisa, qué quiere decir el cambio de modelo y si hay efectivamente un sector mayoritario de la sociedad por ese cambio de modelo. Sin duda que si por él te refieres a la descentralización, a la mayor participación, sin duda que ese anhelo está, digamos. Ahora, lo que se quiere cambiar es la economía social de mercado. Yo creo que nos equivocaríamos de diagnóstico si pensáramos que la modernización del país, la mayor libertad que la gente tiene para consumir, la liberalización que el país está teniendo en materia de cuestiones como aborto y otra, matrimonio homosexual, están puestas en duda. Yo creo que hay una, y eso claro, decir hoy día las encuestas es decir una palabra muy dudosa, pero la gente está muy contenta con sus vidas personales. Y por lo tanto, a mí, yo creo que se equivocaría el diagnóstico si pensara que lo que se quiere es un cambio de modelo hacia un estatismo mayor. Para sacarte de dudas, para sacarte de dudas nomás, Jorge. Pero una frase, para sacarte de dudas, para que no entremos en discusiones tal vez innecesaria entre nosotros. Esta imagen de que construyes un ciudadano consumidor es la que creo que está derrotada. La idea es una ciudadanía titular de derechos. Y por lo tanto, dar el espacio a ese modelo de relaciones en la sociedad. Eso es. No quiero entrar en otras disquisiciones. Ok. Jorge, pero termina la idea que estabas desarrollando. No, yo creo que hay una demanda enorme por protección social. Hay una cierta sensación de desprotección en la medida que la sociedad ha ido individualizándose o el individuo ha ido separándose un poco cada vez más de las redes sociales, llamémoslas así, de las redes de apoyo. Y por lo tanto, hay una demanda muy fuerte hacia una mayor protección del Estado para evitar los riesgos sociales, particularmente en la vejez y en la infancia. A mí me parece que eso es lo que marca que Puente Alto vote primero por Osandón y después por Beatriz Sánchez. Ahí no cabe duda que hay una demanda insatisfecha y probablemente quien la mejor la interprete va a ganar la segunda vuelta. Ahora, de todas maneras, lo que ya estamos, han pasado los días, está esta manera que están buscando los dos candidatos de aunar fuerzas de un lado y de otro. Esto que se llama, algunos llaman concesiones, otros llaman acuerdos, negociaciones necesarias propias de la política. ¿Hasta dónde va a ceder Sebastián Piñera? ¿Hasta dónde va a ceder Alejandro Guille? ¿Hasta dónde van a acoger otras propuestas? ¿Y qué es, finalmente, se supone que detrás de eso está el bien del país? ¿O no, Isabel? A ver. Mira, ¿qué pasa en las candidatas? Yo sentí que tal vez lo vimos con más fuerza el domingo en la noche o en los últimos días de la campaña, pero los resultados creo que en los dos mundos, por si tuviéramos que plantear que Chile está dividido en dos mundos, incluido el Frente Amplio, hay un Chile emergente, que pienso que se expresa electoralmente también en la elección de los parlamentarios. A mí no me gustaba el sistema proporcional que comenzó a operar este fin de semana, me gustan los sistemas mayoritarios, hubiera hecho un binominal corregido, un uninominal, en fin, pero era el sistema que teníamos. Y creo que sí tiene una ventaja ese sistema, que es que le permite a muchas personas que no son conocidas, tal vez a nivel nacional, pero sí tienen liderazgos locales o tienen la posibilidad de desarrollar esos liderazgos locales y llegar al Congreso. Y eso me parece que es una gran señal. Y ese Chile emergente se expresa de esa forma también. ¿Qué hacen los candidatos presidenciales cuando pasan a segunda vuelta? No le llamarían ni negociación, ni siquiera un acuerdo. Le llamaría también sentarse a conversar con fuerzas que están en la frontera de lo que ellos están planteando. Es decir, ¿cómo mejoro lo que yo estoy diciendo? ¿Qué le faltó a mi mensaje? ¿Qué le faltó a lo mejor concreción? ¿Le faltó a lo mejor un corazoncito más social? ¿Está puesto, está considerado en el programa, pero no fuimos capaces de expresarlo? O sea, se trata... ¿Pero por qué cambiaría del día para la mañana, Sebastián Piñera? Por ejemplo, una preguntita. Respecto a la ley de pesca. La ley de pesca yo creo que él insinuó en varias oportunidades en el último mes al menos, y yo te invito a que revise sus declaraciones, insinuó que era una legislación que era importante modificar, al menos. No lo vi yo en el último tiempo defendiendo a Rajatábala ese proyecto de ley, en absoluto. Por lo demás, la ley de pesca, tengo que decir sin perjuicio que las leyes las impulsan los gobiernos, es una ley respaldada por el Congreso Nacional, que tenía... Nosotros no hablamos mayoría en ese Congreso Nacional, entonces también creo que es importante, pero no me quiero detener en ese punto especialmente. Lo que te quiero decir es que una opción de segunda vuelta tiene la obligación, tanto Alejandro Guille como Sebastián Piñera, yo hablo por Sebastián Piñera, tiene la obligación de sentarse a conversar con todos esos mundos que estuvieron en la frontera de su propuesta y preguntarle de qué manera transmitimos mejor ese mensaje, de qué manera enriquecemos el proyecto que se estaba ofreciendo para el país. Y yo creo que Felipe Kass, José Antonio Kass, Manuel José Sandón, mucha gente joven, diputados jóvenes, jóvenes, senadores nuevos, personas que no son conocidas a nivel nacional, tienen la posibilidad de aportar a ese proyecto hoy día, ahora, no en tres meses más. Claro, como dijo el timonel de Renovación Nacional, esta mañana en el diario Cooperativa, Cristian Moncker, presidente de Renovación Nacional, dijo que el respaldo de Sandón a Piñera costó sangre, sudor y lágrimas. Pero supongo que en todas partes va a ser un poco así, Jorge, y cómo ve este posible acuerdo del Frente Amplio, en fin, y de la ADC a la candidatura de Alejandro Guille. ¿Hasta dónde puede ceder Alejandro Guille? Que es lo que ahora dice que a futuro está, él se compromete a poner en el futuro como objetivo el fin de la FP, pero gradualmente, ¿verdad?, entre otros temas. Anoche tú, Clarisa, viste la entrevista de él ahí donde habló de ese tema, ¿verdad? Sí, exactamente. Jorge. Cecilia, yo creo que nos falta mucha letra chica, yo no puedo estar más distante ideológicamente del Frente Amplio, pero creo que están dando una lección de política. Han paralizado su adhesión a cualquier candidato o a la decisión que van a tomar. Van a hacer consulta, a propósito de lo que decía Clarice, una sociedad más participativa. Y enseguida están diciendo que esto depende fuertemente no de ellos, sino de aquello que Guille pueda decir. Por ahora yo veo más bien cambios que pueden ser simbólicamente importantes en el comando, pero me parece que eso va a requerir, y los votos que Guille necesita son votos del Frente Amplio, mucho más que de la democracia cristiana, que sacó una mala votación, van a requerir escribir con letra chica. ¿Qué significa terminar con las AFP a largo plazo? ¿Se va a privar a las personas de las cuentas individuales que tienen? ¿Se van a mantener? ¿Si se van a expropiar, se van a expropiar pagando? ¿Va a comenzar un nuevo sistema para aquellos que parten en la seguridad social? ¿Va a hacer este un sistema de reparto? ¿Cómo se va a arreglar eso en condiciones de que la demografía del país dice que los sistemas de reparto son imposibles de implementar porque hay más viejos que jóvenes? Si se va a terminar con las AFP, ¿qué significa exactamente aquello? Eso es lo que yo creo que todavía falta por decidirse en esta campaña, y creo que el Frente Amplio está dando una lección de política. Sí, Clarisa Jardín, tú que estás adentro de estas conversaciones en la candidatura, y respecto a esto que dice Jorge. A ver, primero, es evidente que para el tipo de sociedad, el tipo de demanda lo que requiere son mayorías sociales y políticas muy contundentes. Nada de lo que se está proponiendo como proyecto programático, la candidatura a Alejandro Guillén, es viable o es posible si no logras concitar grandes acuerdos sociales y políticos programáticos en el amplio espacio de la centroizquierda. Eso lo digo porque independientemente de cuán castigada haya estado la elección de Carolina Goych, hay que decir que en lo parlamentario duplicaron su votación. Por lo tanto, yo no menospreciaría para nada lo que representa la democracia cristiana, aun cuando está hoy día sufriendo probablemente su más baja votación histórica. Pero aún así representan un mundo que, por cierto, tiene que estar dentro. Y a mí me alegra, y lo digo acá, que esa misma noche la democracia cristiana haya reconocido domicilio en la centroizquierda y lo haya hecho explícito y público. Yo creo que eso despejó de una vez esa discusión. Eso que significa que en aquellos elementos programáticos que la ADC ha logrado aglutinar en torno a sus equipos técnicos, sin duda van a ser parte de la conversación. Sin duda el mayor reto está en el mundo expresado por el Frente Amplio, pero lo que nosotros tenemos que hablarles a una inmensa mayoría social. Yo te diría desde ya, Jorge, desde ahora suscribo completamente lo que ha sido el planteamiento de ustedes en el ámbito de la gratuidad de la educación, gratuidad de la educación técnico-profesional, ya, mañana, incorporación de los más de 100.000 jóvenes fuera del sistema escolar, reinserción y retención del sistema, desde mañana. Te lo suscribo ya y hagamos una gran discusión qué significa la gratuidad universal en la educación pública superior. Creo que ese es el gran reto. Y no cabe duda que lo de pensiones está llamando el movimiento NoMásFP prontamente a una manifestación en la calle. Son capaces de movilizar a más de un millón de ciudadanos. Aquí tenemos un reto. Nadie está en la locura de pensar que tú mañana terminas con el sistema FP. La discusión que hay es cómo equilibramos el modelo, que hoy día es estrictamente de ahorro personal en un mercado laboral precarizado, que sin duda augura pésimas pensiones como las que tenemos en Chile, cómo transitas a generar la posibilidad de mejorar las pensiones sobre la base de introducirle radicales cambios y crear desde fortalecimiento al pilar solidario a tener un pilar de reparto solidario y colectivo. Ese es el modo de transitar hasta que finalmente los ciudadanos terminen por optar por un modelo de administración estatal si es tan eficiente o más eficiente que las propias FP y que deje de ser un negocio que pase a ser el sistema previsional lo que es en todas partes del mundo, un sistema de seguridad social que garantice que después de una vida laboral remunerada y no remunerada, tú llegas a una vejez con pensiones dignas. Buscar la fórmula es sin duda una necesidad. Esa es la discusión que está. Clarisa Hardy, tal cual lo que está diciendo Clarisa Hardy, lo que dijo anoche Alejandro Gilea. Porque es parte de la discusión que efectivamente hay que tener. Ahora hay que ponerle números a todo esto. Claro, y justamente... Nadie está comprometiendo para mañana esto. Este es el horizonte. Este es el proyecto. Queremos, por eso decía, mira, pasar a concebir una sociedad cuyos ciudadanos son titulares de derechos y no solo consumidores. Es decir, yo ahorro en la medida que trabajé, con buenos sueldos o malos sueldos. Yo te puedo decir anticipadamente, el que tuvo trabajo precario, el que tuvo mala educación, va a estar condenado en su vejez. Como sociedad, cautelamos que independientemente de esa trayectoria, tú tengas una vejez en donde tu pensión te garantice que tus últimos años, que no son tan pocos, a veces son 20 años de vida, sean dignos. Ese crecimiento en una sociedad de mercado requiere mucha estabilidad en las reglas del juego, requiere mucha proyección de largo plazo. Entonces vas a tener que combinar cosas muy complejas. Como dijo Alejandro Guillén... Con un país muy endeudado ya. No es cosa de una decisión administrativa de un día para otro, dijo Alejandro Guillén anoche. Hizo hincapié en esto del sistema alternativo primero, que es con el 5%, y nosotros le agregamos un aporte de un pilar solidario. Y diciendo, bueno, sí, sobre cuando ya lo apretaron un poco, o sea, que terminaron con la FP, dijo, a un largo plazo sí, estamos en una transición porque hay que crear la alternativa, pero insistiendo en que es un tema gradual, que hay que estudiarlo muy bien, que no se puede hacer de un día para otro. Ahora, recordemos que cuando se discutió qué hacer con ese 5%, Sebastián Piñera decía el 5% para los fondos individuales, el proyecto de este gobierno es el 3% al fondo solidario y 2% para el fondo individual. ¿Va a haber algún cambio en ese punto, Isabel? La propuesta de Sebastián Piñera es bastante clara en materia de pensión. Él propone un aumento del 4% a cuenta del empleador y ese 4% completamente a la cuenta individual y propone una modificación muy importante, ahora ya, no gradual, de mejoramiento de las pensiones del pilar solidario. Nosotros tenemos un sistema mixto en ese sentido, Clarisa. No es un sistema exclusivamente. Hay un grupo... No, está el pilar solidario para aquellos que no han contribuido a su... Eso significa un sistema mixto. No, ese es un pilar solidario. El pilar solidario es un pilar que está constituido con fondos públicos, con fondos fiscales. No es solo por los fondos, es cómo se concibe la construcción del fondo. Yo creo que las tres personas que estamos en este panel entendemos que el sistema de pensiones necesita una urgente y profunda modificación para que la gente pueda vivir y trabajar antes de llegar a la vejez con la tranquilidad y no teniendo pesadillas de que se va a quedar con dos centavos después de haber trabajado 30 años. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos en el primer café. Eres un amante del reciclaje, reciclando tus cápsulas de aluminio en espresso, ayudas a Fundación Mi Parque y al medio ambiente cada vez que disfrutas de un rico café. En WOM saben que es mejor declararse culpable antes que cambiar, por eso siguen dejándoles comer con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 pesos y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, nadie te da más. Y con la nueva alianza de Banco Vice y Honda, tener el automoto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Banco Vice y aprovecha un 6% de descuento. Banco Vice, simple para ti. Seguimos entonces a la vuelta con Isabel Pla, Jorge Correa Sutil y Clarisa Hardy. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación. Con 5 doctorados, 29 magísteres y 6 facultades que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Posgrados Universidad Alberto Hurtado. La Universidad Jesuita de Chile. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. Más información en uahurtado.cl Pablo terminó de fumar y apagó con cuidado su cigarro. Es decir, evitó que su colilla caiga entre las hojas secas. Si su colilla no cae sobre las hojas, no arderán y tampoco arderán los bosques. Si los bosques no se queman, cientos de brigadistas no pondrán en riesgo su vida. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. No arrojes colillas en el suelo. El 99,9% de los incendios forestales son producidos por Acción Humana. Seamos responsables y evitemos tragedias. Chile Mejor. CONAF. Gobierno de Chile. Si eres de los que reciclan, ¿sabías que Nespresso cuenta con un programa para sus cápsulas usadas? El aluminio es reciclado y enviado a una empresa que lo reutiliza. Mientras que el café es donado a Fundación Mi Parque en forma de compost orgánico para la construcción o recuperación de barrios en zonas vulnerables de Chile. Súmate al programa. Este año me gustaría recorrer Europa. A mí me encantaría construir la piscina para este verano. Yo quiero empezar con mi emprendimiento. Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice. Un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice. Simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Suelta, caliente, provocadora. Me dicen fácil como la tabla el uno. Guachita. ¿Me tiran piropos o me dicen que me tape? Sí, soy culpable de usar escote y seguir siendo persona. ¿Y a ti? ¿Cómo te dicen? En WOM también somos culpables. Nueva bolsa prepago WOM. Cómprala y obtén un año de WhatsApp ilimitado incluyendo llamadas. Solo por 2,990. ¿Escuchaste bien? Tendrás WhatsApp ilimitado por un año completo. ¡WOM! Nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2017. Pases en WOM.cl. ¿Estás preparado para el desafío Skoda? Ven a Daniela Chondo y maneja un auto 100% europeo. Te harás parático de Skoda. 25 de noviembre en Daniela Chondo. Avenida Bilbao, Esquina Vespucio. Más información en danielachondo.cl. Aló, buenas tardes. Oiga, ¿sabe que lo llamo para decirle que lo van a embargar? ¿La deuda que usted tiene pendiente con la tienda La Color? En cambio ya, en cambio ya. ¿Usted no sabe acaso que la ley señala que la demanda debe tener mérito ejecutivo? Te asesoramos legalmente. Te defendemos. 9 años de experiencia. 95% de éxito. Llámanos al 22 840 9000. Deudas.cl. Nada es tan terrible. Temporada al aire libre en Restaurant El Boío de Sheraton Santiago. Al almuerzo y cena, ven a disfrutar de la más amplia variedad de carnes grilladas, junto a un exquisito buffet, surtido de mariscos, ceviches y terrinas, quesos y ensaladas, verduras grilladas, alternativas de deliciosos platos de pescado y pastas, imperdibles postres y mucho más, con gaseosas sin límite. Te esperamos en El Boío de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en SheratonSantiago.com. Cuando a la potencia de una Ram le sumas mayor rendimiento para llegar más lejos, es que lo mejor ya está aquí. Nueva Ram 1500 con motor ecodiesel 3.0. La potencia insuperable de una Ram ahora con rendimiento superior para todas tus actividades. Ram 1500 con motor ecodiesel desde 27 millones 990 mil pesos masiva. Ram, la camioneta poderosa por definición. Conócelo en nuestra red de concesionarios o en Ram.cl. Pesas y versiones sujetos a disponibilidad incluye bonos marca de 3 millones 570 mil pesos más bonos de 2 millones 380 mil pesos, sujeto a financiamiento Santander Consumer. 23 grados. 23 grados en Santiago. La beca Empresarios de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. El lunes mi papá me ayudó con matemáticas. El jueves con la tarea de historia. Y el domingo estuvimos de recreo todo el día. La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción. Entregamos la beca Empresarios de la Construcción a los hijos de los trabajadores de empresas socias, facilitando su acceso a una educación de excelencia. Si eres trabajador de una empresa socia, postula a tu hijo de octavo básico a esta beca. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. La mejor reunión matinal está de vuelta. El primer café en Cooperativa. Continúa. Seguimos en el primer café en WOM. Siguen dejando la escoba con cada promoción. Que sacan Pórtate hoy a un plan desde 15.990 pesos. Y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM. Culpables y no van a cambiar, dicen ellos. WOM. Nadie te da más. Y con la nueva alianza de Banco Vice y Honda. Tener el automoto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas. Sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Vice. Y aprovecha un 6% de descuento. Conoce los detalles en vice.cl. Y para los amantes del café y el diseño. En Espresso presenta Senza Mini. Su máquina de café más compacta. Para que disfrutes de su mismo café de siempre. Con estilo. ¿Qué esperas para tener la tuya? Clarisa Hardy. Jorge Correa Sutil. Isabel Pla. En este primer café. Bueno, ya hemos conversado ampliamente sobre lo que está en juego. Lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego finalmente en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que lo que está en juego es restablecer la confianza ciudadana. Sigue siendo lo que hemos hablado durante todo este periodo en la radio. Sí. Volver a restablecer este año y el año anteriores. Restablecer el vínculo y la confianza entre la sociedad y la política. Eso es en definitiva lo que está en juego. La capacidad de una nueva figura política que le dé alguna certidumbre a la ciudadanía que tiene que ver con sus destinos. Yo, honestamente, es decir, hemos hecho un gran esfuerzo por separar la política y el dinero. Pero hay señales simbólicas, fíjate tú, que están hoy día en juego. Toda esta discusión que levantó la bancada parlamentaria nueva del Frente Amplio, que van a suscribir, entiendo, en una notaría o un escrito pidiendo bajar el ingreso de parlamentarios. Esto, señales de austeridad, esto, ¿por qué razón? En una sociedad con los niveles de concentración de la riqueza que tiene, con la sensación social de cuánto cuesta vivir, la sensación de una imagen como de abuso. El tema de la desigualdad tiene mucho que ver con el trato, con la dignidad. Hay algo. Mira, yo, honestamente, creo que estos son señales muy simbólicas. Acá no se trata solo, como tú hablas, de cuál es el tecnicismo para llegar a la fórmula. Es poder, finalmente, hacerte cargo de lo que sensiblemente le ocurre en la vida cotidiana al grueso de la sociedad chilena. Yo miro el llamado al Frente Amplio, jamás se me ocurriría en la cabeza pedir, mire, co-gobernemos. Yo creo que se están constituyendo como fuerza política. Están reagrupando estas fuerzas que son muy disímiles. El Frente Amplio no es para nada homogéneo tampoco. De lo que tenemos, de lo que se trata es tener la capacidad de convocar a aquellos que ellos movilizaron. Ellos movilizaron un sentir ciudadano descreído, desafecto y que volvió a ilusionarse con propuestas que la centroizquierda, con la nueva mayoría, ha puesto en el tapete. Si es en este gobierno que se planteó una nueva constitución y la posibilidad de que se discuta en el Congreso la fórmula. Yo en lo personal, y lo dije incluso en la campaña de Michelle Bachelet, en la anterior, de que yo soy parte de los que creen en la Asamblea Constituyente. Pero estoy disponible a que abramos una discusión que sea la sociedad la que dirima eso. Pero que no se vete, que no se objeten las posibilidades. Este nuevo Congreso que tome decisiones en la materia. Y que creo que una nueva constitución lo necesita, este país lo necesita. ¿Qué es lo que está en juego, Isabel Pla? ¿Por qué tiene que ganarse Sebastián Piñera? De hecho, además, no nos olvidemos que es el que mayor porcentaje de votos ha sacado. La primera mayoría. Yo antes de echar a contarte el camino, los caminos que yo siento que están en juego, creo que es bien importante entender que lo estamos viendo hoy día. Tal vez no nos dimos cuenta de eso antes, que la votación del Frente Amplio, o sea, los electores del Frente Amplio no están votando por una o dos o tres razones que sean tal vez las más emblemáticas del Frente Amplio. Yo creo que hay ahí electores que dieron en Beatriz Sánchez una forma nueva de hacer política. Yo creo que ella tuvo un acierto. Se planteó como una candidata mucho más allá de los ejes entre la izquierda y la derecha. Tal vez muchos jóvenes pensaron alguna vez votar por un candidato a derecha, por Sebastián Piñera, y optaron por ella por otras razones. Entonces, uno, el elector de Beatriz Sánchez y del Frente Amplio y de sus parlamentarios es un elector que opta, que tiene esa opción por muchas razones, que creo que no están todavía identificadas, y eso es bien importante. Dos, el Frente Amplio hoy día no es meo en el 2009. Meo era una sola persona, el Frente Amplio es una fuerza, es otra cosa. Así que no creo que sea tan fácil tampoco que adhiera a la opción de Alejandro Guille. Y aquí está en juego dos formas de ver Chile, dos formas de hacer funcionar a Chile, de hacer caminar a Chile. Una, que creo que la candidatura de Alejandro Guille expresa bastante bien cuando dice todos unamosnos para estar contra una persona, y que la candidatura de Sebastián Piñera ha sido capaz esta semana de plantear que juntémonos, unamos fuerza, reagrupémonos y planteémosle un proyecto al país que sea para derrotar no a una persona, sino para derrotar las inmensas barreras que todavía persisten en Chile, y como dice Clarice Jardes, que yo lo comparto, que hace que miles y millones de personas sientan que tal vez viven mejor, pero que se sienten más desanimados, con más temor, y sienten que hay una desigualdad en su forma de vida, que no tiene una coherencia con el esfuerzo que están poniendo para vivir mejor. Seamos justos, Isabel, yo no he escuchado para nada, y no pongas por eso... Es el mensaje que transmiten los líderes que están respaldando a tu candidato. Nadie ha dicho unamosnos para derrotar a Piñera. Lo he escuchado todos los días en varias oportunidades de diputados y senadores electos, y de muchas personas que están rodeando al candidato. Partí este café diciendo que afortunadamente ahora la campaña era entre dos candidatos, con dos visiones de país, y la convocatoria es que la ciudadanía juzgue cuál es el proyecto que más lo identifica. Para nada he mencionado que tenemos que unirnos en contra de. Tenemos que unirnos para evitar que este modelo, más allá de cuán suavizado esté, cuán edulcorado lo pongan, cuánta sensibilidad aparezca en la llamada derecha social. La verdad, la verdad, el modelo sigue siendo en que hay una confusión entre ciudadano y consumidor, que es la manera en que nos vamos a... En el fondo es el que más tiene, tiene más privilegios, tiene más ventajas, corre de mejor manera, con este otro en que creemos que la ciudadanía está asociada a una titularidad de derechos. Eso no significa que no necesites una economía vigorosa, que necesites un modelo de desarrollo que permita sustentar un bienestar social, eso no está en juego. Es que es la concepción detrás, los derechos como rectores en el modelo de convivencia, en la forma de relacionarnos, lo que hace la diferencia. Y ese es el patrimonio cultural y valórico que ha tenido y que tiene la centroizquierda. Jorge. Mira, yo quiero compartir con Clarisa que lo que... La expectativa, digamos, lo mayor que nos desafía es volver a que la sociedad sintonice con la política. Yo en eso lo comparto. Y me parece que hay buenas señales en ese sentido, en la medida que el Congreso se renueva sin necesidad de ley, que a mi juicio serían torpes, de limitar los periodos de elección o cosas así. Me parece que basta una forma electoral adecuada. No comparto con ella el tema de los tecnicismos, porque no basta con establecer los sueños, los largoplazos. Me parece que la forma de hacer las cosas hace que esas cosas resulten o no resulten. Yo creo que, respecto del nuevo modelo, me parece que nunca el país avanzó más hacia garantizar derechos económicos sociales que en estos años de gobiernos de la concertación. Me parece que allí se ha disminuido incluso el Gini. Queda mucho por hacer en materia de igualdad, pero hay una mayor igualdad. Me parece que hay una superación de la pobreza, que es la forma de garantizar los derechos económicos sociales. Me parece que todo eso se logró sobre la base de una economía social de mercado con deficiencias muy altas en los sistemas de control, que permitió colusiones, que permitió un surgimiento de un sector universitario muy desregulado. Todo eso necesita de correcciones y necesita de protección social mayor de la que hoy día existe. Pero me parece que lo que de verdad garantiza los derechos económicos sociales es un modelo que para alcanzar esos derechos económicos sociales tú requieres un modelo de economía social de mercado. Y creo que eso es lo que está en juego decir si se va a mantener o no se va a mantener. A ver, jamás, cuando dije lo del tecnicismo, lo quise decir en el siguiente término. No son los técnicos los que te definen el proyecto. No, de acuerdo. Cuando digo, no es que la sociedad sintonice con la política, es al revés. Cuando la política deja de tener sensibilidad frente a la sociedad, es precisamente cuando domina incluso la tecnocracia. ¿Qué es lo que pasó finalmente en todos estos años? Los partidos se vaciaron, si tú miras, se vaciaron de sensibilidad social porque las organizaciones sociales, los movimientos sociales estaban escindidos, estaban fuera. Es decir, se desciudadanizó, por decir algo, los partidos, los partidos se estatizaron y los técnicos empezaron a suplir lo que eran los proyectos de sociedad. Yo lo que estoy diciendo es que lo que está hoy día en discusión, lo que tú llevas en una campaña es tratar de recuperar esa sintonía con lo que la sociedad considera relevante e importante. Poder escuchar, poder saber qué es lo que realmente importa. Y una vez que tú dices, este es mi compromiso, en ese minuto la técnica se pone al servicio de hacer lo posible y viable y no vender humo, efectivamente. Pero es invertir el orden. Nosotros terminamos y tenemos que reconocer autocríticamente. Muchas veces terminamos por construir la realidad a partir de nuestras visiones, de los técnicos, de nuestro, de lo que nosotros imaginamos la sociedad. De acuerdo, Clarice, pero logrando resultados espectaculares. La reducción de la pobreza del 45% al 12% es una cuestión espectacular en el país. Pero jamás voy a renegar de eso. Lo que fuimos incapaces de entender es que no basta. De acuerdo, la política se encerró en sí misma, se transformó en la clase política. El Gini pasó de 0.57 a 0.49, no le dice nada a nadie. Si el trato es desigual en la salud pública y en la privada. Si lo que adquieres en educación es distinto, si la educación es pública o privada. Si tú les dices eso mientras usas el vehículo y ellos tienen que usar el transporte público. Cuando hablo de desigualdad, estoy hablando de desigualdad frente a la vida cotidiana. No es frente al Gini. El Gini es algo que no le dice nada a nadie. A mí me sirve poquito. Pero además... Clarisa no le dice nada a nadie, pero muestra que esta sociedad se ha hecho más meritocrática y que avanzamos en igualdad. Con una lentitud exasperante para la generación. Perdóname, yo no estoy de acuerdo, Clarisa. Primero, por supuesto, a mí a nosotros nos encantaría, todos quisiéramos que en Chile no hubiera pobreza. Entre otras cosas, creo que este es un gobierno que ha abandonado el tema de la pobreza y lo ha reemplazado por la palabra desigualdad. Hay una desensibilidad respecto a la pobreza. Todavía hay tres millones de chilenos que viven en la pobreza. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando tú dices que a la gente no le llega o no percibe, tal vez no conozcan... A mí me cuesta entender lo que es el Gini, pero resulta que hay miles de miles de familias, millones de personas que cambiaron su forma de vida en 25 años. Yo creo que para un país que tiene 200 años de existencia, 25 o 30 años es un tiempo relativamente corto. La inmensa mayoría de las personas, cuando le preguntan, sientan que están viviendo muchísimo mejor que como vivían sus padres y están seguros que sus hijos van a vivir mejor como vivían ellos. Y eso tiene que ver también con una forma en la que, no quiero usar la palabra, se administró el país, porque me suena feo y antidemocrático, pero una forma como avanzó el país en los últimos 30 años con la oposición. Yo era oposición en ese entonces. Yo fui oposición desde el año 90 hasta el año 2010. Rechacé muchas de las decisiones políticas de los cuatro presidentes de la concertación, pero otras cosas me parecieron que estaban muy bien y me sumé a ellas. Entonces, creo que cuando... El problema que tiene Alejandro Guille hoy día, Clarice, y tienes que reconocerlo, es que es el candidato con una peor votación desde el año 89 en adelante de la centroizquierda, es el candidato oficialista con peor votación y es el candidato con más baja votación que pasa una segunda vuelta. Tiene seis puntos menos que lo que tenía Edelín Matei en el año 2013, ese que enfrentó una candidatura presidencial muy complicada, muy difícil frente a una estrella como era Michelle Bachelet. Tiene aún menos que eso. Y eso tiene que ver con que yo siento que Guille negó, se sumó a la voz del centroizquierda, de la nueva mayoría, que negaba lo que la misma nueva mayoría de concertación fue capaz de construir. Sus gobiernos fueron capaces de construir aquello a lo que estamos refiriéndonos ahora durante 25 años. Entonces, cuando tú tienes un candidato durante seis meses negando lo que... La coalición a la que está representando fue capaz de contribuir al país, entonces, bueno, obtiene un resultado como el que obtuvo el domingo. Yo, francamente... Clarice Jardín, sí. Es que esa es parte de los estereotipos. No le he escuchado decir nunca a lo largo de la campaña de Alejandro Guille que renegaba de la historia democrática de estos años. Nunca. Esta es una fabricación de imagen. Nosotros lo que estamos diciendo es no estamos juzgando el pasado. Estamos enfrentando una sociedad, ojo, muy cambiada, cambiada entre otras cosas, por los logros de la propia gobierno de la concertación, pero que está planteando un tipo de sociedad al que no estábamos escuchando. La campaña fue construida a partir de decir, quiero escuchar qué pasa hoy y no cuán bien lo hicimos antes, para saber qué tengo que hacer para adelante. Que junto con los logros, debilitamos la educación pública, sí. Y yo fui parte de un gobierno de la concertación y lo digo. Fuimos ciegos y sordos a debilidades. Con todo lo que hicimos, fuimos ciegos y sordos para decir, ¿debilitamos la educación pública? Sí. Miren ustedes en qué, cómo rechazaba la población tener que ir a una educación municipal porque tenían miedo a una peor educación. ¿Tenemos que fortalecer, mejorar esos espacios? No cabe duda. ¿Esto significa renegar del pasado? No. Pero debilitamos lo que era necesario para darle a esta ciudadanía, que ahora sí tiene más derecho y que exige esa senda, responderles como corresponde. Bueno, ahora, respecto a más que el análisis sobre el pasado, estamos también en el presente y en lo que va a las conversaciones de la próxima, de la segunda vuelta, en fin. Pero hay cosas que están sucediendo en estos días, como la situación del senador Andrés Saldívar, ¿verdad? Con estas acusaciones contra él, lo que está viviendo esta filtración de llamados con este tema de su supuesta... O sea, él llamó para efectivamente saber algo de unas visas, ¿verdad? De unos inmigrantes y se armó todo este problema y una investigación en curso. El canciller Heraldo Muñoz confirmó que la policía consultó si el senador había intervenido a favor de un grupo de ciudadanos. Se le respondió que efectivamente había habido algunas preguntas por parte del senador. Y no más que eso, dijo el canciller Heraldo Muñoz, que está en Isla de Pascua, recordemos, con la presidenta de la república, y que hay un protocolo para ingreso al país que tiene que ver con las razones del viaje. Esas 23 personas no cumplían con esos requisitos, esas visas fueron rechazadas. Eso es lo que se respondió por los conductos regulares a los propios interesados y también al senador Saldívar. No más que eso, por parte del director consular de la cancillería, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. A ver, ¿cómo están observando ustedes esto? Recordemos ayer las palabras del propio senador Saldívar, muy afectado, diciendo que es lo peor que le ha pasado. En fin. Jorge, tú tienes experiencia en esto? Aunque él fue subsecretario del Interior. No, no, no es que tenga experiencia. No, 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 experiencia en los temas que tienen que ver con lo que estamos planteando. Aquí hay un problema de inmigración. A ver, yo mira, yo lo veo de la siguiente punto de vista. Primero, yo siento mucho que el senador Saldívar esté pasando por eso. Me preocupa mucho que se estén grabando las conversaciones de los senadores de la República, quiero decirlo. En segundo lugar, confío totalmente en lo que él está planteando. Pero hay un tema que va muchísimo más allá que la grabación telefónica y que la petición de una visa. Hay un problema en torno a muchas personas que quieren venir a vivir a Chile. Y hay personas que se están aprovechando de esa aspiración. Y nos vamos enterando que hay tal vez empresarios, tal vez personas que han hecho de esto también un negocio. Están trayendo grupos de personas, no sabemos en qué condiciones, a trabajar a Chile. Y gestionando visas de alguna forma que tampoco conocemos. Creo que hay un problema que tiene que ver con haber dejado pasar el fenómeno de la inmigración hasta ahora sin haberla regulado mejor, sin haber modernizado. Y es importante saber qué está pasando. ¿Qué personas se están enriqueciendo con el tráfico de personas para trabajar, tal vez, mano de obra más barata, mano de obra desregulada, como están viviendo? Que se vive en todos los países. Pero bueno, pero se está viviendo en mi país y yo quiero que se resuelva. Por supuesto. No, no, pero me refería a la situación de una figura como Andrés Saldívar, ¿no? Que dice, es la infamia más grande que he vivido. Y si es legal o no, Jorge, que se puedan interceptar los teléfonos en estos casos. Se pueden interceptar los teléfonos, sí, solo sí, la Corte de Apelaciones, un ministro de la Corte de Apelaciones lo autoriza. Y deben haber antecedentes gravísimos para poder hacerlo. Está autorizado solo respecto de algunos delitos. El cohecho, entiendo, es uno de ellos. Pero por la información pública que recibimos, yo no veo por ningún lado ni tráfico de personas ni cohecho. Puede haber algo más, por algo se autorizó la intercepción telefónica. Pero hasta aquí yo no lo veo porque... A ver, primero, lo que hay aquí es una intercesión, un llamado para saber qué pasa con unas visas. Yo eso lo viví como subsecretario del interior, supongo que a esa experiencia se refiere la Clarisa. Yo no conocí ningún parlamentario que no... Yo. Perdón. Yo no conocí ningún parlamentario que no preguntara, que no intercediera, que no pidiera, que no... Pero no conocí tampoco prácticamente parlamentarios que quisieran imponer cuestiones. Tanto, tan claro es esto que en el caso de Saldívar que no se otorgaron las visas y que el juez no está nombrado, digamos. Eso puede merecernos un determinado juicio ético o lo que sea, pero la figura penal del cohecho requiere que la persona reciba un beneficio personal con la intercesión que está haciendo. Entonces, tráfico de personas, claro, existe en Chile, pero el tráfico de personas para venir a trabajar ilegalmente sobre la base de una remuneración más baja no tiene nada que ver con este caso. Entiendo que se trataba de unos empresarios chinos que venían o que querían invertir en Chile. Y el cohecho tampoco veo dónde puede estar, o sea, dónde está el beneficio que Andrés Saldívar tendría al interceder por estas visas. Tampoco, por lo menos públicamente, ha aparecido en nada. Entonces, hay una investigación que hasta aquí se filtra, pero no se justifica y la filtración es gravísima. Bueno, eso tal vez es lo más serio porque como al margen, digamos, de las dudas que amerita por lo que dice Jorge, es, si esto ni siquiera tiene una formalización ni una imputación, está recién en el periodo de investigación, ¿cómo es que trasciende a través de la página web del propio Poder Judicial? Esto es anticipar una condena frente a algo que recién se está investigando. De modo que habría que preguntarse cómo esto realmente ocurre. Cuando estamos viendo ahora en este clima que hay de cómo recuperamos la credibilidad en la política, nuevamente, largar este mazazo en algo que es una investigación en curso es súper complicado. Ahora, los hechos, lo explicó el senador Saldívar, ¿verdad? Es un empresario, Álvaro Joffre, que llegó a su oficina para ofrecerle importaciones de Chile, objetos para la campaña, y cuando el empresario lo fue a ver, le explicó que tenía problemas con las visas de una delegación de 32 empresarios chinos que estaban trayendo al país y que había consultado a transparencia sin recibir una respuesta de cuál era el problema. Entonces, Saldívar le respondió que llamaría a la dirección consular para pedir la información. Y así lo hizo, y le dio la información y le dijo esto es lo que está pasando de esta visa y nunca más supo de este empresario. Eso es lo que declara Andrés Saldívar, y negó que esa acción hubiera sido una gestión de lobby, ya que solo se limitó a pedir información. Esa es la situación entonces, y el abogado Jorge Bofil, ya que se hizo cargo del tema, dijo que la medida era desproporcionada, no tiene justificación, y bueno, se va a hacer cargo de la defensa del senador Saldívar. Esto en medio de la campaña política, porque nos olvidamos a veces que en las conversaciones de campaña siguen ocurriendo cosas en el país, ¿no? Clarisa Hardy, Isabel Plas, Jorge Correa Sutil, ¿nos vemos la próxima semana? Muy bien. Si Dios quiere, gracias. Chao, gracias. El primer café en cooperativa fue presentado por UOM, culpables de dar más. Banco Vice, simple para ti. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Vamos a las noticias ahora del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cecilia. Caso Corpesca, novedades. Leila Zapata, a ver. Sí, Rodrigo. Suponía que habría un juicio abreviado para Francisco Mujica, gerente de Corpesca, quien, recordemos en su minuto, reconoció ante la justicia haber pagado coimas o parlamentarios, cumplió desaforado senador de la UDI, Jaime Ortiz, y la exdiputada del mismo partido marca, Isafi, para que favorecieran a la pesquera en la discusión de la ley de pesca. Sin embargo, y a pesar de existir un acuerdo previo, la empresa rechazó la propuesta del Ministerio Público y se retiró de la sala del cuarto juzgado de garantías de Santiago Francisco Mujica. No llegó a lo bien si se trunca así esta posibilidad de juicio abreviado. En paralelo, Rodrigo, ante el séptimo juzgado de garantías, acá en el Centro de Justicia se formaliza a 13 nuevos implicados en el denominado fraude en carabineros, que ya supera los 27.500 millones de pesos. La formalización en el Paco Gate, lo cuenta Leila Zapata. Vamos con la minera escondida. Hay un paro después de varias desvinculaciones que los sindicatos creen son represalias, más bien, de la gran huelga de hace algunos meses. Felipe Gallegos, tú. Así es, Rodrigo Vergara. En paro amaneció la minera escondida, el principal yacimiento de cobre privado del país, ubicado en la región de Alto Fagasta. Los trabajadores acusan masivos despidos que involucran a 120 trabajadores, algo así como el 3% de la dotación total de la compañía. Acusan que estos despidos no son justificados, pues la empresa ha estado contratando gente en este periodo y obedece más bien a represalias, tras la prolongada huelga que se llevó a cabo durante este verano. Así lo denuncian los trabajadores. Escuchemos a Carlos Allende, el vocero del sindicato 1 de escondida. Vamos a manifestar nuestro rechazo categórico a la desvinculación que está llevándose a cabo por parte de la empresa de 120 trabajadores, por lo que entendemos que las razones de productividad y reducción del número de equipos que intenta justificar la compañía no corresponden. Las metas están sobrevaluadas. Tenemos una cantidad de trabajadores que han sido contratados en los últimos meses. Un contrato fijo, entendiendo que las metas son altas, por lo tanto, no justifica esto, la razón de ser de esta desvinculación. Pero entonces, de faenas en escondida, que se inició a las 8 de la mañana y que se extenderá por 24 horas. Recordemos que este verano los trabajadores estuvieron 43 días en huelga legal, que ha sido una de las mayores huelgas justamente de la historia y que generó millonarios efectos económicos. En 7 meses más incluso deben iniciar una nueva negociación colectiva con la empresa. Ya, veremos qué impacto tiene esto en los mercados también, porque Paralisa Escondida es la mayor minera de cobre del mundo, así que de manera privada, claro. La mayor estatal es Coelco. En materia educacional, a ver, Marista Tapia. Rodrigo Vergara, a las 2 de la tarde, vence el plazo para completar el CUAS, el formulario único de acreditación socioeconómica, para postular a la gratuidad, a las becas y también a los créditos. Según cifras del Ministerio de Educación, cerca de 381 mil alumnos han llenado este formulario y unos 80 mil iniciaron el proceso, pero no lo terminaron. Cerca de un 20% así, más de las postulaciones en comparación al año pasado. Fechas, en plazos, el 21 de diciembre, el Ministerio va a informar a los estudiantes que completaron este formulario, si podrán o no acceder a la gratuidad. Y el 10 de enero, se sabrán los preseleccionados a los beneficios estudiantiles. El plazo, entonces, para llenar este formulario, vence hoy día a las 2 de la tarde. Más información en postulación.becasicreditos.cl Y en materia política, varias cositas. Piñera anda en el sur del país, estuvo con los Andón en la víspera, se supone que a esta hora, toma la palabra el senador por la región metropolitana para sumarse con toda la campaña del ex...